¡Hola! 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 ¡Maria! Como pueden ver aquí estoy Es un día antes del Comic Con Acabo de salir del trabajo Y pues estoy un poquito ya maltratada Me acabo de dar maquillaje del trabajo Y así Pero ya estamos listos Para el Comic Con Día domingo Pues vamos a ir al Comic Con el domingo Ya fuimos viernes, ya fuimos sábado Y vamos a ver este año el domingo Para ver como es la química Así que Sin más preámbulos vamos a ver Que nos depara el día de mañana Y un pequeño anuncio Me quiero disculpar porque no he subido videos De J Music Live Puerto Rico No se preocupen, estoy haciendo las listas Porque ya mismo voy a subir esos videos La razón por la que no hablo de subir Es porque he estado bastante ocupada Así que de verdad Gómez Nese De verdad me disculpan mucho Pero voy a estar subiendo esos videos Porque tengo las listas de las canciones Que están subiéndose Así que Espérenlos pronto De verdad Lo siento Así que Si vas preámbulos Vamos a ver que nos depara el día del Comic Con Shhh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!